¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la example de la función. Aquí podemos formar la función. Aquí tenemos la función. Esto puede ser la función. Esto puede ser el mejor no. Este es el primer lugar. Esto puede ser la función. Y ahora estamos parando de una especie. con un posición donde se alenten. Si se alenten la ventana tiene que pasar en la esquina de perder. Y ya está. Sonido deอกé, yo entre la contala de unos� Century. Mi esponja de la cuarta, mi esponja de la cuarta. Este es el primer punto de cómo se alenten y la cuarta. Y es un honor abierto, que han sido los propios de la área, que han sido los propios de la área de un tipo de aplauso de la área. Y luego de las propias salas de la forma que tiene que ser el objetivo, o lo que les llamamos, que han sido los propios aroesos, y que han sido los propios de la área que tienen la área. Obviamente, los propios de la área esnicia del día, el servicio de la área y la área y el objetivo de la área. ¿Cómo te llamabas? Estamos en un momento donde nosotros nos vemos la LAC jacket y el suporte de la área de un servicio de gestión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.